La legislación adecuada, en el fondo no hay demasiado interés de que esto funcione adecuadamente en ningún país del mundo. Pero podemos hacer un esfuerzo para que nuestro pueblo tenga decisiones cercanas, más rápidas, dentro de las dificultades que existen. Por ejemplo, con las medidas cautelares, que aquí también me gustaría hacer una aclaración. Porque en materia ambiental nosotros debemos distinguir el proceso que es urgente de la medida cautelar. El proceso es urgente, ¿por qué? Porque como decía hace muchos años Morelos, lo que busca es una solución inmediata y definitiva. Y la cautelar se puede adoptar dentro de ese proceso urgente. Por ejemplo, nosotros vemos que se sigue discutiendo la causa Riachuelo, como otros procesos colectivos, ¿cuándo terminan? Muchos piensan que todavía está en trámite. Y no es así. Porque lo que nosotros hicimos fue abrir una causa, que es un proceso colectivo, y después dictar una sentencia definitiva. O sea, ¿qué tienen que cumplir? Pero la sentencia es definitiva. Entonces hay que lograr una sentencia definitiva en un tiempo prudencial. La sentencia definitiva en la causa Riachuelo ya hace muchos años que está. Y la sentencia dice, este es el plan, hay que cumplirlo. Pero lo que no se entiende es que viene una administración y dice, bueno, ahora vamos a hacer esto, vamos a presentar este plan. No, pero si usted lo que tiene que cumplir es una sentencia que ya está firme. No piensan que se terminó el proceso. Esto lo ocurrió en varias de las audiencias públicas en la Corte. En la última, personalmente, tuve que aclarar. Miren, el problema no es que ustedes van a definir cómo es un nuevo plan y qué es lo que van a hacer. El problema es cómo cumplen con una sentencia judicial que ya está firme. Entonces es importante, porque si no, existe la idea de que el proceso colectivo no tiene fin. No hay un momento en el cual termina. Y esto también desprestigia a los poderes judiciales. Tiene que tener una sentencia definitiva y la medida cautelar puede adoptarse inmediatamente, pero la sentencia definitiva tiene que llegar. No es necesario que esa sentencia definitiva sea tan específica, sino marcar grandes límites. Y en el plano de la sentencia, bueno, hay muchas cuestiones acá interesantes. Yo me concentraría en una que yo escribí un artículo hace poco, publicado en la ley, que me parece muy importante, porque en esta materia tenemos que innovar, es decir, aplicar decisiones que son atípicas en relación a la clásica sentencia de condena. Nosotros en la Corte hoy tenemos, y muchos, muchos tribunales tienen, decisiones que exhortan a los otros poderes del Estado a hacer algo. Por ejemplo, Badaro, que exhortó al Congreso a legislar sobre la situación de los jubilados. Y fue una sentencia que fue cumplida después por el Congreso, porque el Congreso legisló sobre la movilidad que le corresponde a los jubilados argentinos, en base a una sentencia exhortativa de la Corte. Esto también se puede hacer en materia ambiental, cuando lo que hay que hacer es algo que lo puede hacer el Congreso, y no los jueces. porque muchas veces se puede exhortar para que legislen en una determinada área específica. Y luego tenemos las sentencias que son de condena, pero que son mandatos dirigidos a la Administración. Y acá hay un debate a nivel mundial muy importante, porque es hasta qué punto los poderes judiciales pueden invadir o no de ámbitos que son de la Administración Pública. Y esto es algo que en la Argentina hemos tratado de encontrar un equilibrio. Acá tenemos aquellos quienes piensan que los poderes judiciales no pueden intervenir, entonces la sentencia se abstiene, es el self-restraint que tienen muchos países que son básicamente parlamentarios. Entonces acá tiene que legislar el Congreso, los jueces no. Interfieren. En el otro extremo tenemos países que interfieren y mucho en lo que hace la Administración. Hay varios ejemplos, esto ha crecido, esta tendencia. Ya hoy, en los últimos años, los países donde los jueces se abstienen son pocos. Pero ha crecido mucho la tendencia en la India, en Pakistán, hasta en China, en el mundo asiático, que era el más restrictivo, de decisiones que avanzan sobre lo que tienen que hacer los demás poderes del Estado. Lo mismo en Europa. El caso de Urgenda, tal vez, es uno de los casos más notorios en el campo del cambio climático. Porque, ¿qué pasa? Los poderes ejecutivos firman tratados internacionales con la idea de que después no lo van a cumplir. Entonces, claro, cuando alguien lo plantea en un juzgado, los jueces le dicen que tienen que cumplirlo. Y ahí se arma una enorme discusión. Eso fue lo que pasó con el convenio del cambio climático. Entonces, en este caso, los jueces en Holanda le dicen, usted lo que firmó lo tiene que cumplir. Claro, para cumplir los objetivos, tienen que modificar todo el presupuesto. Tienen que reformular la política, la administración, cuánto destinan a inversiones en energías alternativas. Es decir, es un cambio enorme en la política. Y esto se ve como una intromisión. Pero esta es la tendencia internacional. Nosotros hemos señalado en la Corte que hay que buscar un equilibrio. Porque también, si los tribunales avanzan mucho y quieren transformarse en aquellos que sustituyen a los gobernantes, hay un problema constitucional y hay un problema de eficacia. El problema constitucional es, obviamente, la división de poderes. El problema de la eficacia es que si uno puede hacer esto en un caso, pero cuando le llega el segundo, el tercero, el cuarto, y tiene 100 casos complicados, por ejemplo, 100 casos como el riachuelo, no se puede hacer en ningún tribunal. Uno tendría que formar un poder ejecutivo en el tribunal. Porque hay que tener un economista, hay que tener biólogos, hay que tener cientistas sociales. Es imposible. Entonces, lo importante es que los poderes judiciales le digan a los ejecutivos que tienen que hacer cosas, pero no cómo. Eso es lo que dice la sentencia del riachuelo. Y ahora controlamos que lo hagan, pero no invadimos la esfera de la administración. Esto es diferente a lo que ha sucedido en otros países, donde los tribunales directamente toman medidas que sustituyen a la administración. Entonces, acá tenemos en el campo de la sentencia otro aspecto muy rico, que también está en plena evolución. En la Argentina creo que hemos avanzado muchísimo. Hoy tenemos sentencias de estas denominadas atípicas o remedios, que son, en el mundo anglosajón se llaman remedies, que son innovadores, en términos de lo que pensaba la doctrina procesal hace muchos años. En la Argentina hay muchísimas decisiones de este tipo a lo largo y a lo ancho del país. Lo que creo que es importante es señalar que hay que ser prudentes en no sustituir a la administración, porque después no funciona. Hay que tratar de incentivar a que los demás poderes del Estado hagan lo que tienen que hacer, pero no sustituirlos. Y hay algunas cuestiones, estas son las cuestiones procesales del proceso colectivo, que son hoy los grandes temas que se están discutiendo en la jurisprudencia argentina. Cómo se arma el proceso colectivo, cuál es la prueba, quiénes son los legitimados, cómo son las audiencias, las sentencias. Las cuestiones de fondo también son importantes. Nosotros hoy no tenemos problemas en cuanto al reconocimiento del ambiente a nivel constitucional, a nivel de la legislación de derecho privado, de la cual van a hablar, y las legislaciones provinciales. Creo que hoy no hay mucha discusión sobre eso. Pero sí hay discusiones de fondo muy importantes que están como latentes, como ocultas. Y no me gustaría hablar porque no me gusta que las cosas ocultas permanezcan en ese Estado. Bueno, por ejemplo, ¿cómo entendemos nosotros el ambiente? Una cosa es hablar del ambiente en abstracto y otra es decir cómo se lo entiende. El ambiente es un sistema. Y el sistema tiene que tener un equilibrio. Es decir, hoy la doctrina es coincidente en que el ambiente es un sistema que tiene un equilibrio muy fino, muy sofisticado. Tan sofisticado es que la mayoría de los que tienen que tomar decisiones no lo entienden y hacen verdaderos desastres. Esto es importante. Porque en todas las ciencias hoy se habla de sistemas, ¿no? En la biología, en la antropología, en la física, en la neurobiología. En todas las áreas se habla de sistemas. El sistema significa que hay una cantidad de partes que tienen un equilibrio y ese equilibrio es lo que hay que sostener. Pero no pensamos lo mismo cuando hablamos del ambiente. Y esto se ve a lo largo y a lo ancho del planeta y se ve en la Argentina. Porque cuando nosotros hemos hablado hace varios años de las tragedias sociales y catástrofes ambientales, hay una relación acá porque no entienden cómo es el ambiente. Si nosotros en una ciudad creemos que vamos a tomar una decisión y esa decisión solo va a tener efecto en una pequeña parte y no va a incidir sobre el todo, estamos completamente equivocados. Y esto es lo que está pasando. Nosotros tomamos decisiones en una pequeña construcción que se habilita, después otra, después otra, pero no tenemos la decisión sistémica. Entonces, claro, después se inunda. Que nos ha pasado ya en ciudades emblemáticas de la Argentina. Catástrofes ambientales y tragedias sociales. Porque la catástrofe, ¿por qué ocurre? Porque el sistema se va desequilibrando y en algún momento corrige. Esto lo dicen en todas las ciencias que ustedes se ponen a investigar. Por ejemplo, en la psicología, en las neurociencias, que ahora están bastante de moda, una de las cosas que más se ha estudiado es esta capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse a las crisis. Esa es la resiliencia. Cuando uno pierde el ser querido, cuando pierde el trabajo, cuando está mal. Hay una capacidad de... Esa es una crisis, de buscar un nuevo equilibrio y superarla. Lo mismo sucede en la economía. La economía vive de pequeñas crisis que van corrigiendo y se superan. En la naturaleza, esto, la capacidad de resiliencia de los sistemas ambientales es cada vez menor. Porque ya no corrigen. Esto se ve muy claramente cuando uno dice, el invierno ya no es tan frío. Bueno, ¿por qué? Porque se lo ha afectado tanto que ya no corrige, ya no reacciona, no vuelve al punto de equilibrio anterior. Y esto está pasando en muchísimas áreas, tanto del macro bien ambiental como de los micro bienes. Entonces, en materia de urbanismo, hay que cuidar el ambiente. Cuidar el ambiente significa que el urbanismo no puede pensar solo en desarrollar una ciudad sin tener en cuenta la interacción de los múltiples elementos y cuáles van a ser las segundas causas y las segundas consecuencias. Porque hay una multiplicidad de causas y multiplicidad de consecuencias. Y nosotros nos vivimos sorprendiendo por las consecuencias que todo el mundo sabe que van a suceder. Porque si nosotros vamos tapando los cursos naturales de agua con construcciones y después tapamos otros y tapamos otros, es lógico que cuando haya mucha agua se va a inundar todo porque no tiene por dónde ir. Ahora, esto es una ceguera sistemática, o sea, es no ver cómo funcionan los sistemas. Y este es un debate que hay que darlo en la gobernabilidad mundial y en la gobernabilidad local, en todos lados. Es decir, cuidado porque intervenir sobre la naturaleza afecta el equilibrio. Hay un libro interesante que yo lo he leído ya dos veces, que se llama Antifrágil, que es escrito por Nassim Taleb, que es un autor bastante contrario a lo que se escribe, en contra de todo lo que está la modernidad en el sentido de planificación. ¿Por qué los sistemas son antifrágiles? ¿Por qué en lugar de caer, hay cosas que son frágiles y se destruyen, todo aquello que está excesivamente planificado en algún momento se cae? Un sistema político excesivamente planificado como fue, por ejemplo, la Unión Soviética en 70 años, un día cayó y desapareció. ¿Por qué? Porque los conflictos van por abajo, latentes, y en algún momento explota. Cuando explota, lo hace de manera dramática. Lo mismo se dice, por ejemplo, en la tesis de Bertrand Russell, el comportamiento del pavo, dice el pavo en el mundo anglosajón, se hace la fiesta del pavo donde matan todos los pavos y los comen. Entonces, dice el pavo que se comporta racionalmente y sigue una planificación ordenada, dice, qué bien, me quiere este hombre que me da de comer todos los días, no prevé que un día ese le va a cortar la cabeza y se muere. Esa fue una tesis de filosofía de Bertrand Russell. Entonces, ¿qué dice este libro? Cuidado con esto, es decir, esas planificaciones concentradas en un solo tema que después no toman en cuenta la interacción y las pequeñas crisis, explotan, se caen, son frágiles. Lo mismo dicen otros autores en otros campos. Por ejemplo, en la neurociencia, un chico que uno quiere protegerlo y lo aísla y le dicen, no pongan los dedos en el enchufe, no te enferme, algo le tiene que pasar en la vida. Porque si el chico lo único que hace es estar toda su vida en un colegio donde no tiene contacto con el mundo real, y en la primaria, en la secundaria, y lo aislamos, él es un adulto débil. ¿Qué dicen las neurociencias hoy, la educación? Tiene que tener pequeños roces, pequeños niveles de estrés. El estrés es información, el estrés controlado permite que uno aprenda que si pone los dedos en el enchufe, si tiene una reacción, no lo hace otra vez. Entonces, en los sistemas pasa exactamente lo mismo. Pequeños niveles de conflictividad controlada son adecuados para saber dónde están los problemas. Esto es lo que no hacemos en ningún nivel de la gobernabilidad. Entonces, cuidado cuando decimos protegemos el ambiente y entendemos que proteger el ambiente es poner una foto verde en algún lugar, en alguna oficina. No. Es una gobernabilidad distinta que, como dice la ley vigente, debe ser proactiva. No es sólo reaccionar contra una catástrofe, es preverla, prevenirla. Y prevenirla es una concepción sistémica. En esto, los poderes judiciales pueden contribuir y mucho. Porque cuando se toman decisiones causalmente limitadas, uno puede decir, bueno, a ver, hagan estudios qué pasa con esto, qué pasa con el otro. Esto sucede en todos los ámbitos. Piensen ustedes en la vida cotidiana. ¿Cuántas cosas hacemos interviniendo sin saber las consecuencias en la naturaleza? Y la naturaleza hoy, el ambiente, son muchas cosas. Nosotros pensamos en el agua, pensamos en la basura, pero también aspectos que son intangibles, como el paisaje, que en este lugar es algo muy importante. Ahora, las alteraciones del paisaje son graduales, imperceptibles, pero a lo largo de unos años el paisaje cambió y cuando cambió no hay marcha atrás. Pensemos, ¿quién va hoy a ver los bosques de Quebracho del Norte Santafecino? Nadie, porque no hay. Los bosques de Quebracho del Norte Santafecino desaparecieron en el siglo XIX con la deforestación que se hizo para las compañías inglesas para poder producirlos, exportar y además para todo el sistema de vías que se estaba construyendo en esa época. Bueno, no hay más Quebrachos en el Norte Santafecino. Es decir, hay zonas que han perdido el paisaje. Cuidado con eso. Concebir al ambiente como un sistema implica pensar de una manera un poco más sofisticada la gobernabilidad y también la decisión judicial. Cuidado con estas alteraciones graduales que pensamos que no tienen ningún efecto. La naturaleza es mucho más sabia que nosotros y lo mejor es no intervenir. Y hay tecnologías que han sido probadas durante muchos años y funcionan. Taler dice una cosa muy interesante. Si todo el mundo habla de, si le dicen qué vamos a hacer en el futuro, cuáles son las grandes innovaciones, es mejor mirar el pasado y ver qué es lo que no ha cambiado. Lo que no ha cambiado seguramente va a seguir. Por ejemplo, dice, nosotros vamos a una cena y vamos con un traje, que es una tecnología que se usaba hace por lo menos mil años. Nos sentamos en una silla, que también hace muchos años se inventó, en una mesa, los cuchillos, tenedores, platos, el vino, la carne, todo eso que forma parte de una vida cotidiana, son tecnologías que se han inventado hace muchísimos años, pero se renuevan. No hay un salto, diríamos, epistemológico o tecnológico importante. Entonces es mejor trabajar sobre cosas que se han ido experimentando y se saben sus consecuencias, que introducir nuevas tecnologías cuyos efectos se desconocen, que van a producir efectos durante muchos años sin saber cuáles son. Esto es lo que estamos haciendo hoy, interviniendo sin saber cuáles son las consecuencias. Bueno, un tema más que me parece importante es esta discusión sustantiva, que es sobre el desarrollo y el ambiente, que hoy existe y tal vez es el motivo más importante por el cual tenemos regresión en materia ambiental. La idea de que hay que provocar desarrollo y entonces dejemos de lado el ambiente. ¿Es incompatible? No lo es. ¿Cuáles son los puntos de equilibrio? Las dos posiciones son conocidas. Hay que proteger el ambiente y entonces sacrificar el desarrollo o viceversa. Esto es lo que vemos en el mundo actual. Hay muchos países, diríamos, aquellos que se llamaron países desarrollados y que culturalmente hoy no lo son. Si ustedes se fijan, la tragedia cultural que se está viviendo en el planeta, lo que se dice en los países desarrollados, parecen lenguajes que hacía años que no escuchábamos. Afirmaciones que parecían olvidadas en la evolución cultural de la humanidad. Estamos retrocediendo culturalmente. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso este debate no es menor. Y nuevamente hay que recurrir a la experiencia. ¿Qué ha ocurrido en la historia de la humanidad cuando se priorizó el desarrollo y se sacrificó el ambiente? Siempre se llevó a la pobreza, no a la riqueza. Esta es la experiencia. Es un poco lo que dice Taleb. No miremos hacia el futuro, miremos al pasado también. ¿Qué ocurrió? Si ustedes se fijan, en cualquier región del planeta que fue explotada o sobreexplotada, lo que pasó fue que después vino la pobreza. El norte de Santa Vecina es un buen ejemplo. Por ejemplo, yo digo, para ir atrás, citado muchas veces el caso del Cerro del Potosí. La riqueza explotada en el 1500 fue la pobreza de la generación siguiente. Hoy es una zona pobre. No hay África. El enorme problema que hoy vive el mundo hoy sobre la inmigración. Cantidades enormes de personas que huyen de sus países, de sus regiones, hacia otras. Es porque fueron sobreexplotadas y hoy son pobres. Eran regiones ricas. Pensemos en lo que se conoce de la historia del siglo XIX en África. La enorme riqueza que había en recursos naturales, sobreexplotados, siglo XX. Bueno, el XXI que tenemos, que es una zona pobre. ¿Y qué tenemos? Que esa gente va a Europa y no lo pueden frenar ni se puede frenar de ninguna manera. La única manera de frenarlo es volviendo a invertir en África. Esos son los ciclos históricos que no se ven en la gobernabilidad y es donde reside el verdadero problema que tenemos. Es no entender cómo funcionan los sistemas y no tener visión de estadistas. Porque se toman decisiones inmediatas sin pensar en el mediano y largo plazo. Hoy en día tenemos este argumento que es muy claro en términos históricos. Todo lo que ha sido sobreexplotación, prioridad absoluta del desarrollo sobre el ambiente ha sido un fracaso en la generación siguiente. Y además tenemos otro argumento que es muy importante que es que ha cambiado la economía y hoy hay muchas posibilidades de un desarrollo sustentable. Tenemos muchas áreas económicas y la Argentina hoy tiene enormes oportunidades y se están llevando a cabo en el desarrollo sustentable en todos los campos. Se habla mucho de la energía pero también en el turismo, en la producción de alimentos, en el transporte. Es decir, hay una enorme cantidad de emprendimientos en el mundo actual que hacen compatible el desarrollo con la protección ambiental. este es el camino, no el de las oposiciones irreductibles que conducen a grandes conflictos que nunca vamos a poder resolver. Si lo que planteamos es desarrollo o ambiente, esto es un conflicto grave que no se puede resolver. lo que tenemos que decir es desarrollo sustentable, encontrar los verdaderos caminos y esto existe, no es una invención, existe hoy. Hay muchísimas posibilidades de hacerlo y no hay manera de que esto se pare. Hay muchos países que están en este camino. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se hace muchas veces? Quiero cerrar con esto porque es la función de los poderes judiciales. Muchas veces estas decisiones no se toman porque el grave problema que tenemos es que los incentivos son siempre inmediatos. todo el mundo trata de dar satisfacciones inmediatas y ocultar los costos o que lo paguen las generaciones futuras. Cuando esto sucede la demanda de la población ¿a dónde va? A los poderes judiciales. Por eso la litigiosidad ambiental es creciente y el rol de los poderes judiciales es cada vez más importante en todo el mundo. Hoy tenemos poderes judiciales que tienen un rol relevante en casi todos los países y no solo en el tema ambiental en casi todos los temas. Entonces seamos conscientes de las responsabilidades que tienen los jueces y juezas en atender las demandas sociales en dar satisfacción a lo que nuestro pueblo quiere y si la gente va a los poderes judiciales es porque no encuentra respuesta en otros lugares nosotros sí tenemos que darlas. Por eso es importante que tengamos en claro que los poderes judiciales hoy son importantes en términos de lo que está pasando en el mundo. No es solo un rol menor sino que es un rol que tiene que ver con la gobernabilidad. Es función de los poderes judiciales pensar en la gobernabilidad. ¿Cómo se hace para que los conflictos disminuyan? ¿Cómo se hace para que podamos tener mejores niveles de vida y de protección ambiental para nuestro pueblo? No es solo una decisión que se enfoca en este caso y después nos olvidamos. la gobernabilidad? Gracias.